Avanzamos y hablando de salarios y de sueldo, las domésticas están todavía en una lucha por conseguir un aumento salarial y Alfredo Fluri trae todo el detalle. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Muy buen día para todos. Sí, vamos a hablar del sector del trabajo de casas particulares. La novedad del dato concreto es que hoy ya sale publicada la resolución con la convocatoria oficial a la paritaria del sector que aproximadamente involucra a más de un millón de trabajadoras en todo el país. A ver, estamos hablando, equiparando con el sector como el gremio de comercio, que es el más numeroso, el problema del sector de las empleadas domésticas es que la mayoría está en negro. Y ese es un problema grave porque la paritaria que ya arranca el miércoles que viene, seguramente a muchas no les alcanzará por esto de estar en negro y no percibir el salario de ley. Bueno, vamos a repasar lo que hay. Van a definir este próximo miércoles el aumento. Es una paritaria corta, muy cortita, porque la patronal es casi virtual. Claro. O sea, no hay una... Es casi única esta paritaria. Sí, en realidad hay una suerte de... Hay un par de sectores que tienen personería obtenida, digamos, oficialmente, que se presentan como patronal. Pero la patronal, en definitiva, somos todos, digo, aquellos que tienen una empleada de casa particular. No hay nucleamiento claro y evidente. En definitiva, ¿a qué voy? ¿A qué es el Ministerio el que impone, en definitiva, la cifra final de aumento? Hoy lo van a definir las trabajadoras. El Simpecafe en Córdoba es el sindicato que tiene personería gremial que en reunión virtual va a definir el monto, con cuánto van a ir a la paritaria. Recién repasamos que este año han obtenido el 10% solamente, que es de la paritaria vieja, de la del 2019. No han tenido aumento desde mayo y ahora van por recuperar el poder adquisitivo del salario. ¿Cuánto es el salario para tareas generales? Que es el más común de todos. Ocho horas semanales, 17.785. Es un salario ciertamente bajo, incluso por debajo del mínimo vital y móvil. Ellas siempre quieren acoplarse, por lo menos, al mínimo vital, que ahora se va a ir a más de 21.000 pesos con el escalonado que ha anunciado el gobierno. Así que en ese marco es que van a definir la paritaria que, insisto, comienza el miércoles con una reunión virtual, va a ser virtual, encabezada por el Ministerio de Trabajo. Uno intuye que el aumento será, en cualquier caso, a partir de diciembre, cuyo caso, si fuese así, ya impactará en el medio de Guinaldo, lo cual es una buena noticia para ellos. Y, obviamente, cuando hablamos de las empleadas, hablamos también de los empleadores. Así que, a tomar nota de cuánto es el incremento. Y un detalle más que deja una radiografía de lo que es el sector del empleo doméstico. Decía yo, más o menos un millón de trabajadoras, porque no está exactamente cuantificado. Ahora sí está cuantificado cuántas están en blanco. 480.000 son las que están en blanco. O sea, menos de la mitad, un 40%, y yo creo que soy generoso con eso, están, digamos, con aporte de obra social y aportes para jubilaciones. El resto está todo en negro, incluso muchas quedaron sin trabajo en el marco de esta cuarentena. Bueno, reflejando un poco el mapa del trabajo en Argentina, ¿no? La cantidad de gente que vive del trabajo en negro, de las changas, de no estar registrado en absolutamente ningún lado, ¿no? Sí, pero en este caso, más aún. Sí, más aún. Recordemos que cobraban el IFE, ¿no? O sea, fueron las que cobraron el IFE, pese a que podían seguir trabajando, cobraron el IFE, pero bueno, ya el IFE desapareció, sabemos. Así que es indispensable que obtengan una mejora. Incluso me comentaban, tuvieron reunión con el COE ayer y hoy tienen otra de vuelta, ahora a las 3 de tarde en un rato, porque están reclamando que les dejen subir el transporte, de hecho lo están haciendo, se supone que no pueden subir el transporte público. Claro, claro. Pero no tienen cómo trasladarse, lo están haciendo de hecho. Y están pidiendo la vuelta a los interurbanos, no ya por una cuestión turística, como lo quiere hacer el gobierno, sino porque necesitan trasladarse a los domicilios donde trabajan y no tienen cómo hacerlo. Claro, claro, no se puede desconocer que es una gran masa laboral que tiene la República Argentina con esta cantidad de trabajadoras, trabajadores que día a día concurren a hacer su tarea y muchos, la mayoría, como lo decís vos, en negro. Totalmente.